Hola gente de YouTube, soy Gilbert, sean bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a reaccionar y analizar un video que me encontré por YouTube En el cual se nos muestra el crecimiento de los youtubers salvadoreños más famosos de una forma gráfica El video no es mío, lo saqué de un canal que se llama El de las Gráficas En la descripción les voy a dejar el enlace por si quieren ir a ver el video completo sin mis interrupciones Una vez dicho todo esto, empezamos con la video reacción Ok, como podemos ver, las gráficas o el video empiezan en mayo del 2011 Con Fernanfloo con apenas 14 suscriptores Entonces según este video, según la gráfica que vamos a ver a continuación Fernanfloo es el pionero de YouTube en El Salvador No fue hasta noviembre del 2011, o sea 6 meses después de que él empezó su canal Que obtuvo sus primeros 100 suscriptores Y ustedes se van a preguntar, pero por qué se tardó tanto tiempo Y es bastante sencillo Para estas fechas, básicamente en 2011, en noviembre del 2011 Era bastante difícil que una persona, digámoslo así Cualquiera que un salvadoreño tuviese acceso al internet O a un teléfono inteligente, a un teléfono que pudiese conectarse a YouTube Básicamente Entonces es por eso que no tuvo el apoyo o el impulso necesario Para ser grande desde el principio, para crecer de forma bastante rápida Sin embargo, pues esto, obviamente al cabo de los años Pues sí cambió, cambió y cambió de una forma impresionante Y logró hacer todo lo que, o sea, en la actualidad es En diciembre del 2011, del mismo año, un mes Después de que Fernanfloo llegó a sus primeros 100 suscriptores Podemos ver a Little Viejo creciendo de forma impresionante O sea, Little Viejo llegó en diciembre del 2011 Y automáticamente pasó a ser el primer lugar en YouTube en El Salvador O sea, creció de una forma impresionante Y más adelante les voy a explicar mi teoría de por qué fue esto así Como pueden ver, en cuestión de tres meses Little Viejo tenía 3000 suscriptores Y les voy a explicar, según yo, la teoría Por qué fue de esta forma Y es que, creo que es bastante evidente Que Little Viejo siempre Bueno, no sé, la verdad no sé Corríjanme los que saben Creo que Little Viejo ha radicado siempre en Estados Unidos No sé, o por lo menos ha tenido como que mejores comodidades No sé, no La verdad no me quiero meter en temas delicados Pero el punto es que creo que para estas fechas Little Viejo, o sea, o bueno, siempre Ha tenido una mayor factibilidad para difundir su contenido Creo que Little Viejo tenía probablemente Por la diferencia de estatus que hay entre Fernanfloo Porque como todos saben, o sea, Fernanfloo fue una persona Empezó siendo una persona bastante humilde Actualmente es bastante humilde Y Little Viejo también lo es No estoy diciendo que no lo sea Pero sí, digamos que Little Viejo como que tiene una mayor facilidad Para difundir su contenido Y me parece que es por eso que creció de esta forma Septiembre del 2012 Fernanfloo llega a sus primeros mil suscriptores O sea, para muchos de ustedes en el 2012 Probablemente algunos crearon su cuenta de Facebook Qué sé yo Algo por el estilo Y para estas fechas Para septiembre del 2012 Fernanfloo llegaba a sus primeros mil suscriptores O sea, básicamente Poco más de año Seis meses, creo, no sé De haber creado su canal Le llegó a sus primeros mil suscriptores Little Viejo estaba a punto de llegar a sus diez mil suscriptores Aparece en enero del 2013 Artux Creed La verdad no estoy muy familiarizado con el contenido de este muchacho Porque la verdad nunca he visto ninguno de sus videos Pero pues me parece que fue también O sea, es parte importante de YouTube de El Salvador Ya que pues fue también pionero Junto a Little Viejo Y a Fernanfloo Ha sido pionero de YouTube de El Salvador Little Viejo lo teníamos en primer lugar siempre Con veintiún mil suscriptores Fernanfloo con tres mil quinientos suscriptores Y Artux Script en menos de un mes Tenía trescientos diez suscriptores Llegamos a enero del 2014 Llegamos a enero del 2014 De manera impresionante Sube de nuevo al primer lugar Y es del 2014 a la actualidad En la cual básicamente la saca del estadio La rompe Y se convierte en uno de los youtubers hispanohablantes Más conocidos en la actualidad Justamente en enero del 2014 Llega a su primer A sus primeros cien mil suscriptores O sea Si se dieron cuenta Little Viejo probablemente hubiese sido El primero en llegar a los primeros cien mil suscriptores Sin embargo no Fernanfloo lo consiguió rápidamente Y eso era apenas el inicio de todo esto En menos de cinco meses Fernanfloo había superado los quinientos mil suscriptores El medio millón de suscriptores O sea 2014 fue de los mejores años que tuvo Fernanfloo Llegaría Deimos Deimos Tampoco estoy muy familiarizado La verdad es que no estoy muy familiarizado Con el contenido de estos creadores Pero me imagino que debe ser muy bueno Además Que es de guardarles respeto Porque fueron de los primeros youtubers salvadoreños Agosto 2014 A solo ocho meses de que empezó el crecimiento masivo de Fernanfloo Llegó a su primer millón de suscriptores Solo ocho meses Y pues Claro Básicamente casi tres años después de que creó su canal Llegó a su primer millón de suscriptores Little Viejo lo tenemos en segundo lugar Con ciento noventa mil Ciento noventa y tres mil suscriptores Artux Script con cincuenta y seis mil Y Deimos con cinco mil quinientos Antes de terminar 2014 Justamente después Justamente cuatro meses Luego de haber cumplido su primer millón de suscriptores Fernanfloo logra el otro millón Y ya son dos millones de suscriptores También aparece Bambiel R4 Para quienes no sepan Bambiel es el creador del rap de Fernanfloo Entonces este muchachón va a formar parte importante de YouTube El Salvador Más adelante Ya lo van a ver como crece de forma espeluznante también En marzo del 2015 En marzo del 2015 aparece Status Android HD Que me imagino que es Y creo que si ya he visto Ya me tengo un poco familiarizado con el contenido de este canal Y se trata de Android De tecnología Etcétera Etcétera Fernanfloo tiene sus tres millones de suscriptores Lirul Viejo pasa a segundo lugar con doscientos setenta y ocho mil suscriptores Artux con ochenta y nueve mil Deimos sigue en cuarto lugar con setenta y siete Y Bambiel con mil suscriptores Sus primeros mil suscriptores los obtuvo En abril de 2015 Deimos pasaría a ser el segundo lugar de YouTube El Salvador Dejando de esta forma a Lirul Viejo como tercer lugar Esto fue en septiembre de 2015 Fernanfloo por cierto ya estaba inalcanzable Y había llegado a sus seis millones de suscriptores En 2016 aparecería Mundo Dragon Ball y El Salvador 4K Que serían los últimos dos en esta lista Por el momento Fernanfloo llegaría a sus primeros Diez millones de suscriptores O sea algo increíble Algo que pues Pocos youtubers lo han logrado Como dice el rap de Fernanfloo Y pues este crack es uno de ellos Teimus estaría siempre en el segundo lugar Con ochocientos mil suscriptores Casi el millón de suscriptores Lirul Viejo con casi medio millón de suscriptores Y Bambiel del 2016 Creo que por estas fechas fue que empezaron Como que a pensar eso Del rap de Fernanfloo no lo sé Pero más adelante van a ver Como de forma repentina crece Y crece bastante Lo vieron Ahí empezó a crecer Bambiel Creo, creo que fue para estas fechas Que lanzaron el rap de Fernanfloo Ese video lo subió Fernanfloo A su canal de YouTube Y creo que es el video con más vistas Actualmente de ese canal Que tiene alrededor de Ciento cuatro millones de vistas Algo por el estilo Y le empezó a dar como que digamos Un impulso Una publicidad gratis a Bambiel Y es por eso que Bambiel Subió de forma increíble también Aparecería Curioso Ben Curioso Ben también También es parte importante De YouTube El Salvador Ya lo van a ver Como el crecimiento de Curioso Ben Marzo 2017 Curioso Ben empieza a crecer rápidamente Hasta llegar a segundo lugar Pero, pero como pueden ver Fernanfloo acaba de alcanzar Sus 20 millones de suscriptores O sea, 20 millones de suscriptores Es impresionante Con 10 millones de suscriptores Ya tenía más suscriptores Que habitantes en el país O sea, hay 10, no sé Creo que son como 8 millones de Habitantes en El Salvador No sé, la verdad no estoy muy seguro Pero creo que con 10 millones Ya superaba, o sea Incluso la cantidad de habitantes Que hay en su país Curioso Ben Empieza a crecer de forma Espeluznante la verdad De una forma increíble Pero Sigamos viendo el video Fernanfloo aparecería llegando rápidamente hasta el tercer lugar a estas alturas del 2018 creo que fernan flow ya había dejado de subir contenido a su canal no me acuerdo por cuántos meses fue que se desapareció pero sí durante mucho tiempo dejó de subir contenido a fernan flow y actualmente ya no está activo en ese canal subí un vídeo de a los 3-4 meses no lo sé pero aparecería en mayo del 2018 con fernan su canal secundario en el cual durante un tiempo estuvo subiendo contenido de fortnite basado en fortnite jugando con luz o jugando con con germán y con otros youtubers del medio en julio del 2019 curioso ven deja de subir contenido a youtube realmente no estoy muy familiarizado por qué o con la idea de por qué dejó de subir contenido a youtube pero creo que a la plataforma de facebook sigue subiendo vídeo porque he visto que bastante no sé si no será él pero una página que se llama curioso ven su contenido bastante seguido entonces me imagino que está activo en facebook pero en youtube si dejó de subir vídeo pueden ir a buscar su canal y no hay redes vídeos recientes la verdad sin embargo esto no evitó que siguieran creciendo sus canales porque al igual que fernan flow sus canales a pesar de no estar activos siguen y siguen y siguen creciendo y probablemente sigan así durante muchísimo tiempo y llegamos a julio del 2020 2020 o sea hace poco más de no sé tres meses hasta aquí llega la gráfica del vídeo actualmente creo que fernan flow tiene poco más de 38 millones y medio de suscriptores la verdad curioso ven no estoy muy familiarizado no sé cuántos suscriptores tenga pero de seguro seguió creciendo todos los canales actualmente siguen creciendo siguen creciendo siguen creciendo y siguen creciendo el salvador 4k un canal al cual sigo es bastante activo es bastante activo sube uno o dos vídeos creo yo por día no estoy muy seguro pero si estos canales van a seguir creciendo estos canales van a seguir atrayendo gente a pesar de no subir contenido pero o sea todo el mundo creo que por nostalgia o por lo que sea van al canal de fernan flow se suscriben o lo recomiendan etcétera obviamente en la actualidad muchos canales están creciendo de forma impresionante el cual es el caso del comanche tío frank calleja 503 son canales los cuales muy probablemente lleguen a ser bastante reconocidos y pues nada o sea hay que dar oportunidad nuevas generaciones muy probablemente el canal de comanche vaya a seguir creciendo de forma impresionante ya que tiene apoyo de personas bastantes reconocidas en el medio y que bueno porque la verdad es que es bastante bien ver que personas salen a representar tu país porque ustedes van a decir ah pero es que eso no es un trabajo lo es o sea créanme que en realidad lo es y es bastante bueno ver como personas sobresalen en esto como personas logran tener cosas impresionantes siguen logros la verdad es bastante bonito esto y pues ojalá algún día por qué no por qué no por qué no nosotros estar en un top como este espero el video les haya gustado si fue así no olviden dejar su poderosísimo like compartan este video con sus amigos suscríbanse al canal si no están suscritos es gratis activen la campanita para que los notifique cada vez que subo un nuevo video si ustedes tienen un sueño traten de cumplirlo nunca nunca se den por vencido siempre luchen por algo en quita y probablemente el día de mañana ustedes estén en tops como estos representando nuestro país y nos vemos en un próximo video chao chao